El Testimonio de los Samaritanos Hoy dicen a la mujer, no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos. Hoy sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Para Yeshua no existen maneras que separen a las personas. Todos somos iguales para Él. Mientras vivió entre nosotros, tuvo que enfrentarse a las barreras existentes. Fue quebrarlas, como lo hizo, como llevó la salvación a aquellos a los que nadie estaba dispuesto a ofrecérsela. La era necesario pasar por Samaria. ¿Qué necesidad tenía Yeshua de hacerlo cuando podía haber tomado la ruta al este del orden? Necesitaba tener una entrevista personal con una persona especial. Uyos huay Samaritanos La historia de los Samaritanos La mujer samaritana huay el huyo sediento Los Samaritanos aceptan el Salvador Sed el agua viva descubriendo el Salvador Proclamando al Salvador Uyos huay Samaritanos Uyos huay Samaritanos La historia de los Samaritanos La historia de los Samaritanos Teclat de la ser 3 3 Deporta parte de la población huay pone como rey de tierra de Israel a Oseas Sargon 2 Conquista definitivamente Samaria huay deporta a gran parte de su población Repueblan Samaria con deportados de otros países Levan a Samaria algunos sacerdotes no levitas Para que expliquen la religión a los nuevos habitantes Los Samaritanos ofrecen temadamente su ayuda para reconstruir el templo de Jerusalén Pero son rechazados Se amplía la hostilidad Nehemiah expulsa a manases del sacerdocio Y su suegro Sanbalat le construye un templo en Samaria en el monte Gerizem Juan Jerkano en el narca de Judía destruye el templo samaritano Y la era necesario pasar por Samaria Para evitar tensiones entre los seguidores de Juan y los soyos Yeshua decide ir de Judía a Galilea atravesando la región de Samaria En el camino hacia un alto a un kilómetro y medio de Sicar Donde Jacob había comprado un terreno que había dado en heredad a José Llegado a Dios, Yeshua se sienta junto al pozo de Jacob Era el mediodía, el momento de máximo calor del día Mientras los discípulos van a comprar comida Una mujer samaritana se acerca al pozo a sacar agua Al mediodía Cuando más calor hace Ella se esconde de los demás No quiere ser vista ni relacionarse con las otras mujeres Que temprano o al atardecer van a buscar el agua Los prejuicios levantados por tantos siglos de historia Impiden a la mujer hablar o ofrecer su agua a un huyo ¿Cuáles son algunos prejuicios de tu propia cultura? Que podrían obstaculizar tu testimonio en favor de los temas ¿Cómo puedes superarlos? La mujer samaritana La mujer samaritana le dijo Como tú, siendo huyo Me pides a mí de beber Que soy mujer samaritana Porque huyo y sus samaritanos no se tratan entre sí Ya que la mujer no estaba dispuesta a entablar una conversación Yeshua decide romper el hielo Pidiendo un favor, dama de beber Como respuesta la samaritana Le recuerda las dos razones por las que Yeshua no debería pedirle favores O hablar siquiera con ella Era mujer huay samaritana Por lo menos había conseguido iniciar la conversación Como ocurrió con Nicodemo Yeshua fue directamente al grano Yo soy alguien especial Hoy puedo darte un agua Que apaga toda sed Al igual que Nicodemo La samaritana pretendió Interpretar literalmente sus palabras Yeshua encendió en ella el deseo de Obtener esa agua Tiene sed del agua Que apaga la sed del alma Yeshua la ofrece gratuitamente Los samaritanos aceptan al Salvador Sed del agua viva La mujer le dijo Señor, dame esa agua Para que no tenga yo sed Ni venga aquí a sacarla Repasemos las similitudes entre Nicodemo y la mujer samaritana Nicodemo se oculta en la noche Samaritana Samaritana se oculta en el mediodía Nicodemo interpretó literalmente el nuevo nacimiento Samaritana Interpretó literalmente el agua de vida Yeshua le señaló la verdad espiritual Samaritana, Yeshua la llevo al deseo de conocer más Cuando consiguió la atención de la mujer Yeshua no respondió directamente a su pedido Si quería el agua viva Tenía que venir con su marido De repente todos sus pecados pasaron por su mente ¿Cómo reaccionas cuando Dios te confronta con tu pecado Y vades la situación O se los entregas a él para obtener su perdón? Descubriendo al Salvador Le dijo la mujer Se queja de venir el Mesías Llamado el Cristo Cuando el venga nos declarara A todas las cosas Yeshua le dijo Yo soy el que habda contigo La primera reacción fue la negación No tengo marido Pero Yeshua le mostró que conoce su vida íntima Ante esto la mujer lo reconoció como profeta Por segunda vez la mujer intentó Eludir toda referencia a su pecado Levando a Yeshua a una disputa Teológica a que acerca de si debían adorar En el templo de Jerusalén O sobre las ruinas del templo del monte Gerizim Pacientemente Yeshua respondió su pregunta O el alievo a decidirse A ser una verdadera adoradora de Dios Ahora la samarita solicitó de Yeshua Una aclaración que expresaba Sus pensamientos ¿Era él un profeta o el Mesías esperado? Fue la única mujer que escuchó de la Dios Yeshua Declararse el Cristo el Mesías esperado Proclamando al Salvador Venid ved a un hombre que me ha dicho Todo cuanto he hecho No será este el Cristo La ligada de los discípulos Interrompe la conversación La mujer lena de gozo Olvida su cantar La razón por la cual Fue al pozo y vuelve a secar Conciendo lo que iba a ocurrir a continuación Yeshua preparó a sus discípulos En primer lugar Les indicó que hay algo que se satisface Más que la comida física El gozo de dar a conocer a otros la salvación En segundo lugar Les dijo Que iban a aconsejar Lo que otros habían sembrado La mujer compartió su testimonio Y sembró la semilla Yeshua regó a Jesús Brotar la concecha El testimonio personal Es la mejor semilla Que podemos sembrar en el corazón De las personas Cuán poderoso es tu testimonio Acerca de lo que Yeshua hizo en tu vida Tan pronto como jaló al Salvador La mujer samaritana Trajo otros a él Demostró el ser una misionera más eficaz Que los propios discípulos Ellos no vieron en Samaria Indicios de que era un campo alentador Tenían sus pensamientos Fijos en una gran obra futura Hoy no vieron que en alrededor de sí había Un amies que llegar Pero por medio de la mujer Aquí en el luz de esperación Toda una ciudad lego a oer del Salvador Ella lego enseguida la luz a sus compatriotas Esta mujer representa la obra de una práctica en Cristo Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios Como misionero El que bebe del agua viva Llega a ser una fuente de vida El que recibe llega a ser un ladrador La gracia de Cristo en el alma Es como un manchal en el desierto Cuyas aguas surgen para refrescar a todos Guayda a quienes están Por perecer Perecer avides de beber el agua de la vida Cristo no admite distinción alguna de nacionalidad Y la jerarquía social Ni credo Cristo vino para derribar toda valla divisoria Vino para manifestar que Son donde mis misericordia y amor Están ilimitados Como el aire, la luz o las lobias que refrigeran la tierra La vida de Cristo fundó una religión Sin castas en la que Cuyos guay genteles, libres guay esclavos Unidos por los lazos de fraternidad Son iguales ante Dios Lo que conmovía el corazón de Yeshua Era el alma sienta del agua de vida